de un recuerdo que tenía de una vieja de la mamada esto parece casi increíble pero volvieron a florecer los pomos bienvenidos a la vida del campo rd yo soy francis díaz y hoy estaremos trayéndoles a ustedes estos hermosos lugares algunos campos de jarabacoa por aquí voy camino hacia manavá hoy y 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 albahaca 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 del monte y 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 como como yo lo aprendí hoy allá está el río que belleza por aquí se ve mejor allá abajo allá abajo está un poco turbio parece que llovió y llovió anoche para manabao la carretera de manabao va por allá la carretera de manabao va por allá porque yo veo como si el río coge al revés el río va cogiendo hacia allá y manabao está por allá y 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 yo quisiera que ustedes puedan sentir el olor que hay aquí olor a pino lamentablemente por cámara no se puede solamente la vista pero un olor a pino y la brisa que se siente ven esto es vida pero espero que por lo menos estén disfrutando visualmente con el sentido de la vista la belleza de este lugar por allá suena un grupo de pericos un grupo de pericos un grupo de pericos por allá un poco lejos quizá en cámara no lo están escuchando el río ya lo escucho también mucho mejor haber bajado a pie porque así uno disfruta el camino eso de andar en motores solamente para para llevar a uno al lugar rápido pero uno no puede disfrutar igual que a pie no y 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 ya yo me pasé de la entradita que tengo que tomar para llegar a la casa pero quería seguir para acá para mostrarles esta vista tan hermosa y 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 para que vean el contorno completo el entorno completo pero los 360 grados y y aquí a mirar el río río ya que del norte aquí aquí se podría vivir la vida del campo como manda la ley con sus vacas sus animales sembradillo digo la ley no manda a nadie a vivir la vida del campo pero pero ustedes me entienden de nuevo repito que la carretera de manabao va por allá más o menos hacia esa dirección y y ahí está el río estaba un poco turbio por la lluvia parece que hubo lluvia ayer hermano vamos y 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